Hola hola, que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video mas, Ana Lago y Daniel Corral son los verdaderos ganadores del hexatlón, Daniel y Ana no tienen ya nada que demostrar pues su trayectoria es simplemente sorprendente en el deporte para México, así es amigos, antes de que se me vengan encima como maldición los fans de los contendientes, debemos reconocer que de una u otra manera esta gran final ya quedó marcada para siempre, y como siempre en toda competencia existirá un ganador y un perdedor, y aunque los finalistas son Ernesto y Maquí, serán marcados por muchas personas como no gratos finalistas, al menos en el caso de Maquí, pues de por si la gente ya venía hablando mal de ella pues entre sus milagros y comportamientos no es para nada la más querida, y del otro lado Ernesto siempre demostró ser un candidato natural para ganar el hexatlón, pero los últimos programas mucha gente empezó a cuestionar si hacía trampa o no, aunque la verdad es que él no necesitaría hacer trampa, pues junto con Daniel siempre demostraron estar muy por encima de los demás competidores, y aunque tiene muchos seguidores con todo lo que ha pasado en el hexatlón también ha dejado de ser el preferido de muchos, pues ya les da igual que pase en el programa, y del otro lado todo lo contrario, pues Ana y Daniel fueron inclusive nombrados el rey y la reina sin corona, pues junto con Octa se lograron ganar todo el cariño de los fans, quienes los apoyaron hasta el último momento, y ahora fuera del hexatlón muchísima gente espera ya para recibirlos, y es que si tomamos en cuenta como recibió la gente a hijo de Octagon, cuando reciban a Ana y a Daniel simplemente será una locura, pues para el público o en su gran mayoría Daniel y Ana son los reyes del hexatlón, reyes sin corona, pues desgraciadamente para Ernesto y Maki, bueno más para Ernesto, la verdad lo de Maki no hay ni como ayudarle pero, regresando al tema, la gran final que ahora se convirtió en un grandísimo negocio simplemente ya no es del gusto del público, pues millones de fans se quedaron con un mal sabor de boca, pues al menos esperaban ver un circuito diferente, un megacircuito, el amo de todos los circuitos que pusiera a prueba a los dos mejores del hexatlón que son Ernesto y Maki, pero no, la final será a votación por la gente en donde puede ganar cualquiera, aunque todos sabemos que lo merece Ernesto, pero agárrense que no nos vaya a sorprender un nuevo milagrito, así es que pensemoslo bien, Daniel dijo que su objetivo era el de ir para inspirar a la gente, objetivo que ya cumplió y hasta de sobra, mientras que a Ana mucha gente la critica y se expresa horrible de ella, pero, en su mayoría son mujeres que simpatizan o simpatizaban con Antonieta, pues ella es gimnasta, ella compite por México y no tiene ya nada que mostrar, en fin, esa es otra historia, pero a todo esto, tú que opinas al respecto, déjame tu comentario aquí abajito, muchas gracias por ver el video, no olvides suscribirte para estar siempre al día, y picarle en la campanita para que no te pierdas ninguna noticia, también te invito a que te unas al grupo en Facebook, nos vemos la que sigue bye y Gracias por ver el video.